¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! Métase, mi hijo, otra vez. Ahí vamos. ¡Viva Cristo! 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 No veo muy bien a dónde grabo. Sé que estoy con mi primo. Sé que estoy con ustedes, sacerdote. Digo, comandante. Sé que estoy con Victoria. Hay Horacio. Sí. Aquí está lo del... ¡Eh, papá! ¿El sacerdote jurado? ¡Ey! ¡Lucio! Tú no metes cámaras a la policía. Rápido, porque no traigo cámara. No traigo capacidad en mi celular. ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Gracias!